Baila mi caranga, goza con Rosalba 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 En el salón de belleza, me encontré con Rosalbita En el salón de belleza, me encontré con Rosalbita Y dice que le interesa, me baila la caranguita Y dice que le interesa, me baila la caranguita Sonido, Nancy Plus Sonido, Nancy Plus Sonido porque ustedes lo quieren, sus clientes y amigos Siempre invitado, jamás igualado DJ joyas de la costa, Nancy Plus Siempre invitado, jamás igualado Siempre invitado, jamás igualado DJ joyas de la costa, Nancy Plus Siempre invitado, jamás igualado Que por si esto fuera poco, tanto que yo se podía obtener Que por si esto fuera poco, tanto que yo se podía obtener Y por si esto fuera poco Transmitimos bien La grandeza de ser pequeña Con el sello y la firma Candela Can, 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 candela Con el sello y la firma Candela Can, 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 candela La grandeza de ser pequeño De la colonia San José El Jaral Atizapan, México De la colonia San José El Jaral Atizapan, México